Baby dime si no volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes No he cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que yo quiero sentir Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tiende loquita ese tatu Voy a subir al cuarto para apagar la luz Pero ahí, ahí Caramelao, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos, tú no lo tienes como culao Si le pude vernos juntos, que se quede en el culao Sé que tu manita lo tiene inmaculado Y yo no sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' qué dejarla no apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas Nos veremos hasta mañana Quiero que tú estés aquí a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Que no puedo sentirte a mi lado Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me tienes loca Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Tu boca, mi boca Se busca liento, se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir Tu boca, mi boca Se busca liento, se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir